Bueno, pues muchas gracias Amanda, buenas tardes, buenos días a todos desde España. Bueno, efectivamente, nunca mejor dicho, yo creo que este webinar tiene muchísimo que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Por el coronavirus y creo que nos puede ayudar un poco a todos en cuanto a esa responsabilidad o ética o conducta que tenemos todos. Aunque este webinar forma parte del módulo que estamos estudiando, el factor humano, en el que vosotros ya tenéis los conocimientos de stakeholders, de recursos, de comunicación y este es el último, viene muy a la par en cuanto a alinear y a compilar todo, porque al final el código ética y de conducta profesional referidos al PMI en este caso tiene muchísimo que ver con las personas, con los equipos, con el director de proyecto y con todo lo que ocurre alrededor. Entonces, partiendo de esa base, yo me voy a ceñir bastante. Este código de ética y de conducta profesional precisamente está, digamos, sacado del código de ética de PMI. Yo, en muchos casos, voy a leer algunos fragmentos porque no se trata de interpretar lo que dice un código de ética, porque está bastante claro, sino se trata más bien de explicar qué es lo que puede significar y, en algunos casos, poner algunos ejemplos. Con lo cual, no soy dada, digamos, a leer cuando hago un webinar o una clase, pero en este caso sí que me voy a ceñir un poco más precisamente por eso, porque no se trata de interpretar, ¿de acuerdo? Y, bueno, al final un código de ética o de conducta tiene las palabras completamente adecuadas para ello. Con todo esto, igual que ha dicho Amanda, al final de la clase me vais a poder hacer las preguntas que queráis. Yo, depende de las personas que seáis, podré abrir los micrófonos para que todos nos oigamos y todos podamos plantear, bueno, pues como una especie de debate que me encantaría, ¿no? Con lo cual, he visto que está Zaida, no he visto a nadie más por aquí, aunque sí sé que hay más personas, pero, bueno, si os animáis a escribir un poco, pues así os puedo localizar, porque al final, para mí sois familiares, pues, estoy ahora mismo, estoy con vosotros, digamos, en todo el módulo del curso, ¿no? Con lo cual sí que me suenan vuestros nombres y, digamos, vuestras interacciones, reflexiones y las respuestas al caso. Bien, con todo esto, pues nada, vamos a empezar sin más. Bien, por poner unos antecedentes antes de empezar con todo esto del código, digamos que PMI, digamos Project Management Institute, comenzó su andadura, digamos, en 1969. A partir, en 1969, comenzó su andadura como un grupo de directores de proyectos que eran profesionales de la dirección de proyectos y se pusieron y, digamos, que empezaron a escribir, digamos, cómo tenía que ser la profesión del director de proyectos y, de ahí, sentaron unas bases, ¿no?, unas bases que poco a poco se fueron, digamos, rellenando y siendo, finalmente, lo que nosotros, a través de versiones a lo largo de los años, fijaos, 1969, de hecho, este año ha cumplido 50 años y, si algunos los conocéis, veréis que ha cambiado completamente el logo, ¿no? Bien, partiendo de esa base, desde 1969 empiezo a ver algunas versiones de lo que es un libro para las buenas prácticas de la dirección de proyectos y, después de 12 años, cuando ya empezaron a tener, y hablamos de la segunda versión del PMBOOK, era necesario construir o, digamos, definir como una especie de código ético, porque, al final, cuando somos profesionales, profesionales de la dirección de proyectos, bueno, pues era necesario escribir un código ético que, al final, le encajase al director de proyectos o a los gestores de proyectos que se dedican a gestionar proyectos, digamos, desde todos los puntos de vista y era como necesario. Bien, este primer borrador, digamos, o este primer código de ética surgió en 1981 desde la Junta Directiva, ¿no?, y formó un grupo que, hoy en día, es un grupo que está constantemente, digamos, definiendo en cuanto a todos los cambios que se están produciendo a nivel mundial, están adaptando completamente lo que es la ética, las normas, la acreditación, la conducta, siempre desde el punto de vista de un director de proyectos con respecto a la profesión de la dirección de proyectos. Aquí es donde yo me voy a centrar. No voy a entrar en aspectos más allá de lo que es la dirección de proyectos, pero veréis que, según vamos avanzando un poco, tiene mucho que ver, en general, con lo que son las conductas éticas, ya no solo a nivel profesional en cuanto a la dirección de proyectos, sino lo que hacemos nosotros constantemente y en el día a día, ¿no?, al final. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues aquí os he preparado un índice, que este índice está, digamos, muy alineado con lo que es el código de ética del PMI, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la ética en los proyectos, vamos a ver lo que es la visión y la aplicación del código ética y conducta profesional de Project Management Institute, viendo lo que es la visión y propósito, las personas a las que aplica el código, valores que sustentan, conductas obligatorias e ideales, porque al final todo este código que vamos a ver hoy se sostiene bajo esas conductas algunas obligatorias y otras que son las ideales, ¿no? Cada una de ellas tiene unos puntos y, bueno, pues con respecto, dependiendo de qué, pues se aplican o no, ¿no? ¿Qué valores, al final, tiene PMI como en su código de ética y de conducta profesional? Pues los valores de la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad. Estos valores son los que nosotros vamos a ver y por los que el código de ética y conducta profesional del PMI se sostiene al final, ¿no? Como veis, estas palabras no son nada desconocidas para nosotros, sino todo lo contrario. De hecho, vais a ir viendo que todo lo que dice es algo lógico, tiene muchísima lógica, ¿no? Pero bien, apuntando a proyectos y a profesionales de la dirección de proyectos. Y finalmente vamos a ver otra visión acerca de la conducta profesional, un poquito, digamos, más enfocado a lo que nos atañe ahora, ¿no? Esa gestión que tenemos ahora con la comunicación, stakeholders, recursos, etcétera. Bueno, pues como una especie de ejemplos y, digamos, de buenas prácticas. Me parecía importante entrar con esta frase de Potter Stewart, ¿no? La ética es saber lo que diferencia, la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Bueno, yo creo que para mí este es el pilar fundamental de todo y hoy mucho más, ¿no? Al final. Con lo cual, en eso consiste. O sea, la dirección de proyectos y como directores de proyectos a nosotros, si lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este webinar, nos sostiene mucho la ética cuando estamos gestionando recursos, cuando estamos gestionando stakeholders, cuando estamos gestionando costes y cronograma, incluso también, y las adquisiciones, si me permitís, ¿no? Con lo cual, tiene mucho. Entrando ya un poco en materia, ¿qué es la ética en los proyectos? Bueno, al final, la ética, ¿qué es Project Management? O sea, el PMBOOK. El PMBOOK es un cúmulo de estándares, al final, que nosotros usamos para conseguir unas buenas prácticas en la gestión del proyecto. Bien, pues la ética en estos proyectos precisamente significa eso, a través de los estándares o códigos que utilizamos para el comportamiento o para la gestión de los proyectos, ¿no? En esto, el código de ética en los proyectos, pues, implica al final esos valores fundamentales de los que os he hablado al principio y los que vamos a ver con un poco más de tenimiento, ¿no? Que es la honestidad, la verdad, el respeto y la justicia en políticas, prácticas y toma de decisiones, que es lo que nosotros, como directores de proyectos, hacemos día a día cuando estamos liderando, cuando estamos gestionando un proyecto. Y, sobre todo, y sabéis, cuando estamos liderando un proyecto, que al final nosotros gestionamos de acuerdo a unas normas, de acuerdo a unos estándares, de acuerdo a unas regulaciones, de acuerdo a unas políticas. Es importante, y aquí también lo pongo de antemano, que no debemos confundir la ética con lo que yo siento, con lo que tengo derecho a hacer y lo que es correcto hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante saber esa diferenciación, ¿no? Mis sentimientos y lo que yo piense o deje de pensar no tiene nada que ver con la ética, absolutamente. Bien, ¿cuál es la visión y la aplicación del Código de Ética y Conducta Profesional del PMI? ¿Qué describe? Describe las expectativas propias y de nuestros colegas, es decir, profesionales de la dirección de proyectos, sobre lo que es, al final, ese conjunto de buenas prácticas que aplicamos para gestionar. Son nuestros comportamientos obligatorios como profesionales y como papel de voluntarios. Aquí he puesto el papel de voluntarios también, y esto está recogido literalmente de Código de Ética y Conducta Profesional del PMI, porque dentro del PMI, nosotros como directores de proyectos, los que estamos asociados al Project Management Institute y ejercemos alguna responsabilidad, como yo en este caso, que soy miembro de la Junta Directiva de Project Management Institute, del capítulo de Madrid, yo soy voluntaria como tal, con lo cual yo tengo comportamientos, tengo responsabilidades y tengo obligaciones que debo de cumplir como tal, con lo cual yo me adhiero directamente a ello. El propósito de este código es infundir la confianza en la profesión, en la gestión de proyectos, para ayudar a convertirnos en mejores profesionales. Un director de proyectos como tal tiene la curiosidad siempre por seguir aprendiendo y es ahí donde va enfocado, a que según vamos aprendiendo y según vamos afianzándonos en la dirección de proyectos, infundimos más confianza y tenemos muchísima más confianza a la gestionar. Y ahora vosotros pensaréis, bueno, esto es como todo, sí, exactamente como todo, pero la dirección de proyectos, si vosotros realmente sentís la profesión de la dirección de proyectos, realmente os vais a dar cuenta que nunca terminamos de aprender, jamás, y que la curiosidad nos lleva hasta los límites que en mi caso algunas veces son no excesivos, porque para mí la palabra no es la excesiva, pero es una constante curiosidad por saber cómo gestionar mejor, saber más de cómo gestionar personas, porque al final ese es nuestro rol, cómo tenemos que gestionar los tiempos, los costes, todo lo que comporta lo que es un proyecto, la gestión de un proyecto. Y en los valores que se apoya, pues lo que hemos visto y lo que vamos a empezar a ver ahora, la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad. Bien, vamos a por ellos. La visión y propósito de lo que es el código de ética, actuar de manera correcta y honorable. Nosotros estamos gestionando personas, estamos gestionando recursos en todo momento. nuestra manera de actuar debe ser al final correcta y honorable, según el código de ética y conducta profesional. Yo aquí quiero ser bastante objetiva con respecto a qué. Nosotros siempre decimos que somos correctos y honorables, pero claro, siempre hay que poner en el espejo y decir con respecto a qué, ¿no? Nos fijamos un alto nivel de exigencia, y esto lo he dicho anteriormente, y es así. Los profesionales de la dirección de proyectos, nosotros como directores de proyectos, tenemos un alto nivel de exigencia precisamente por alcanzar el máximo en todo lo que nos pasa alrededor, ya sea en el ámbito profesional, ya sea en nuestra vida personal y todo lo que requiere con nuestras relaciones al final. Este visión y propósito enuncia claridad en los ideales, es decir, los comportamientos que son obligatorios en nuestro desempeño como directores de proyectos al final, y los vamos a ver, nosotros tenemos un código de conducta como director de proyecto al final. Establece los marcos para entender los comportamientos apropiados de la profesión, la credibilidad y la reputación de la dirección de proyectos como profesión se forjan en base a la conducta colectiva, es decir, de cada profesional. Esto es ahora mismo fundamental. Al final, nosotros como directores de proyectos trabajamos por proyectos, y la credibilidad y la reputación es lo que habla por nosotros. Al final, a la hora de que a nosotros nos encarguen o no un proyecto. Eso es al final también. Y bueno, también este código, este código, la visión y aplicación, pues bueno, pues se trata también de tomar las decisiones sensatas con respecto a lo que es el proyecto, a lo que son nuestros valores y a lo que es nuestro compromiso para tal. ¿A quiénes aplica el código? A todos los miembros de PMI. A personas que no son miembros de PMI, pero que cumplen con uno o más criterios. No son miembros, pero posean una certificación. No son miembros, pero envían solicitudes para iniciar un proceso de certificación. Y no son miembros, pero colaboran con el PMI con carácter de voluntarios. Yo, como persona que soy voluntaria, soy miembro de Project Management Institute y además tengo la responsabilidad porque soy miembro de la junta directiva de un capítulo local, para mí aplica completamente este código. Como profesional de la dirección de proyectos y además por el compromiso que tenga, independientemente que yo esté dentro de la comunidad del PMI o no lo esté, para mí estos principios y estos propósitos me aplican igualmente en cuanto a mi profesión, a la profesión y mi persona. Luego, para mí no tengo que ser de PMI para estar alineado con todo esto que estoy contando. La ética de un Project Management debe girar en torno a estos puntos. Ser responsable, yo no estoy diciendo nada nuevo. Vosotros como profesionales sois responsables. Bien, pues la conducta del Project Management Institute es ser responsable. Es decir, asumir las consecuencias que se deriven de ellas. Es decir, tomarlas desde todos los requerimientos legales y no legales, es decir, esas normativas que al final están dentro de un proyecto y que están implícitas completamente y asumir las consecuencias de todo ello. Ser respetuoso consigo mismo y con todos los demás. Esto no es nada, digamos, fuera de lo común y que sea extraño para nosotros. Una persona ética y una persona, al final, que tiene unos valores, pues es algo obvio. Dentro de lo que es la ética de un Project Management, pues de un Project Manager, digamos que realizamos comportamientos que sabemos que son éticos correctamente o incorrectamente. Y nosotros cuando estamos gestionando nuestro día a día, sabemos perfectamente cuándo estamos actuando y obrando bien y cuándo nos lo estamos haciendo bien. Nosotros, bajo el código o la ética de un Project Management, tenemos que realizar el comportamiento éticamente responsable, ser transparentes. Y esto quiero que venga muy a tono con todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas atrás, en cuanto a la comunicación, stakeholders, recursos, esa capacidad de liderazgo que tiene el director de proyectos y esa capacidad que tiene que tener para relacionar y gestionar a un equipo. Y una de las cosas que tiene, al final, es el ser transparente. Es decir, si un Project Manager es transparente en cuanto a la gestión, tendrá muchísimo ganado, ya no solo como en el equipo, sino como la capacidad y la fiabilidad que tiene cuando decide unas cosas sí y otras no. Es decir, cuando son las buenas y malas noticias, aunque esto lo vamos a ver un poquito más antes. Y ser honesto con las comunicaciones y conductas, por supuesto. Una persona se dice que es honesta profesionalmente y también lo es personalmente. La honestidad yo creo que va en la persona. Y al final, ¿qué depende de si eres honesto o no profesionalmente hablando? Bueno, pues depende un poco del miedo y del miedo y la desconfianza que tengas a la hora de gestionar y manejar un proyecto. Esto también, por supuesto, se traduce en la confianza. La honestidad tiene mucho que ver con la confianza de una persona cuando estás hablando o gestionándola. Y nosotros, como profesionales, tenemos que ser honestos por encima de todo. Quiere decir que a una persona se la ve perfectamente cuando es honesta. En definitiva, ser transparente, ser honesto, etcétera, siempre se ve al final, o sea, en el corto plazo, puedes no serlo, pero realmente eso es lo que se ve a largo plazo, en la confianza que tú tengas con una persona, en lo honesta que sepas que es una persona, y en la capacidad al final que tienes cuando tú tienes que, digamos, depender o no de una persona, saber si puedes confiar en ella o no. Como project manager, hacer que nuestro trabajo sea ético, además de productivo, nos hará mejores personas y conseguirá que seamos felices en nuestro trabajo y que quedemos satisfechos con los resultados, por una razón, porque al final no tenemos nada que esconder. Bien, entrando ya un poquito, digamos, y todavía en la visión y aplicación de lo que es el código de ética, es de lo que vamos a hablar, de los valores, la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad, y como he dicho al principio, de las conductas obligatorias e ideales. Estas conductas obligatorias van a ir en cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Y las personas, aquí somos muy libres de hacer o no hacer, ¿no? Las normas ideales describen la conducta que nos esforzamos por mantener como profesionales y las obligatorias como requisitos firmes que limitan o prohíben determinados comportamientos por parte de los profesionales. Cuando hablo de estas conductas normas obligatorias es cuando eres, digamos, persona o miembro de PMI, ¿de acuerdo? Si no, no aplicaría ningún caso porque si tú no estás dentro de esta organización, por lo tanto, estas normas para ti no son obligatorias, pero si eres un director de proyecto y además eres un certificado PMP, tú sí estás obligado y tienes estas conductas como ideales y como obligatorias, digamos, a la hora de decidir ciertas cosas, ¿no? Y además es verdad que aquellos profesionales que no se comporten de conformidad con estas normas estarán sujetos a procedimientos disciplitarios ante el comité de ética del PMI y es correcto. De ahí que haya, digamos, una especie de, que haya un comité y, bueno, pues ante ciertas conductas que no son profesionales, no son éticas, bueno, pues como director de proyectos que se supone que eres y como profesional siempre y cuando estés dentro del contexto, digamos, del PMI, si no, no, pues estás obligado a cumplir. Bien, estos son los valores que vamos a ver ahora. La responsabilidad. Y aquí voy a leer directamente la parte que pongo en gris, ¿no? Una conducta responsable por parte de un gerente de proyecto y su equipo implica la aceptación de las consecuencias de cualquier decisión tomada, el cumplimiento de los compromisos, la confidencialidad y la protección de los recursos del proyecto y la no aceptación de acciones o conductas que violan el ordenamiento legal. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Es decir, hacernos cargo de las decisiones que tomamos y siendo totalmente consecuentes sobre el resultado, ¿no? Al final, un responsable de un proyecto acepta, tiene que aceptar las consecuencias de cualquier decisión que toma, ¿no? y, por supuesto, o sea, nosotros estamos totalmente obligados a esa confidencialidad al final que hay de los recursos, pero ya éticamente y responsablemente somos responsables al final de nuestros recursos. Entrando en las normas ideales, quiero, además, hacer un hincapié con respecto a la responsabilidad aquí en España, ahora mismo, y hablando hoy, bueno, sabéis que estamos, el gobierno, por ejemplo, hoy ha decretado la alerta, digamos, la emergencia en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo previsor, porque nuestros vecinos italianos ahora mismo tienen muchísimo coronavirus, muchísimas personas que están infectadas de coronavirus y nosotros nos estamos adelantando un poco a que no nos ocurra igual que a Italia, ¿no? Entonces, hoy el gobierno ha decretado una emergencia y una alarma social importante y ¿qué ha pasado? Que, bueno, habrá una serie de medidas en las que nosotros ahora mismo estamos casi todos aislados precisamente para no contagiarnos los unos a los otros y buena parte de todas las medidas que se están tomando requieren la responsabilidad social que es en lo que se está haciendo digamos mucho inciso. ¿Qué significa la responsabilidad social? Y aquí lo voy a extrapolar directamente con la responsabilidad profesional. La responsabilidad implica que cada uno de nosotros tenemos que ser responsable para con los demás. Con lo cual, nosotros como profesionales tenemos que ser responsables nosotros mismos para ser responsable con los demás. Es decir, si yo no salgo de casa no es porque a mí me vaya a pasar algo es porque si yo tengo algo no quiero contagiarlo a los demás. Y ahí la responsabilidad hoy en España se está hablando hoy en España y en estos días atrás la responsabilidad palabra responsabilidad es una palabra que está en boca de todos y ese es precisamente el compromiso que estamos tomando toda España entera con esa responsabilidad personal hacia lo social. Bien, saliendo un poco de todo esto voy a nombrar las normas ideales que ya hemos dicho para los profesionales de la dirección de proyecto pues tomamos las decisiones y medidas basándonos en lo que mejor conviene con los intereses de la sociedad la seguridad pública y el medio ambiente y aquí falta decir también esto de forma general pero falta decir que con nuestro equipo de proyecto o con nuestros compañeros aceptamos aquellas asignaciones que se condicionen con nuestros accedentes experiencia habilidades y preparaciones es decir no cogemos nada que no sepamos hacer cumplimos los compromisos es decir hacemos lo que decimos que vamos a hacer ese es el compromiso de un project manager hacemos lo que decimos que vamos a hacer nos responsabilizamos cuando cometemos errores nos responsabilizamos y los corregimos de inmediato y esa es nuestra labor cuando descubrimos errores y omisiones realizados por terceros comunicamos a un inmediato esto es una norma ideal y aquí puede haber bastante conflicto ¿no? nos hacemos responsables de cualquier problema protegemos la información confidencial o propiedad exclusiva que nos hayan confiado y nos desearamos que nuestros interesados es decir nuestra gente nuestro equipo nuestros compañeros nuestros homólogos nuestros stakeholders reciban la información completa y oportuna que deban recibir y cuáles son las normas obligatorias esto es como profesionales de la comunidad global de la dirección de proyectos y hablo siempre desde el término PMI ¿vale? se exige lo siguiente de nosotros nos informamos acerca de las políticas reglas normativas y leyes a la hora de empezar un proyecto algunas veces sabemos que los proyectos van empiezan muy rápido y casi al director de proyectos ni le da tiempo es nuestra obligación porque con ello tenemos después que definir y planificar el proyecto denunciamos las conductas ilegales o contrarias a la ética ante la dirección hace poco tiempo en uno de los foros no sé si creo que fue en no sé si fue en en recursos una persona me hacía una pregunta precisamente acorde a la ética y conducta profesional y me decía que qué pasaba si si recibían regalos de estos regalos qué se hacía bueno o al final había una conducta digamos un poco antiprofesional nosotros como directores de proyecto tenemos una autoridad hasta un punto es decir encima de nosotros está el sponsor y a eso nosotros no podemos hacer más allá de lo que tengamos como autorizado a partir de ahí cuando nosotros vemos una conducta que no es que no es ética nosotros no decidimos quien decide es en este caso sería el sponsor el comité de dirección y nosotros nos saldríamos de ahí porque no somos personas que tengamos que decidir ante estas cosas un proyecto ya sabéis que tiene sponsor que nosotros no somos somos los que gestionamos y dirigimos el proyecto del día a día pero cuando estamos digamos viendo la visión general del proyecto nosotros no tenemos la dirección y la capacidad de dirigir de digamos de decidir si es éticamente hablando esto es correcto o esto es incorrecto ¿de acuerdo? eso quiero que quede claro desde el punto de vista del director proyectos por eso de aquí viene que denunciamos las conductas ilegales es decir a quien sea necesario informamos al organismo pertinente y únicamente presentamos denuncias éticas cuando se fundan hechos antes no los hechos son los que hablan lo que lo que lo que se diga lo que se rumoree etcétera no nos sirve de nada entramos dentro del respeto ahora el trato abusivo es claramente una falta de respeto absolutamente y el trato abusivo se manifiesta en miles y miles y miles de situaciones en nuestro día a día es nuestro deber saber qué es el trato abusivo y cuáles no para digamos el valor del respeto y es a través de mostrar la consideración no solamente por nosotros mismos sino por los demás y los recursos que nos fueron confiados y nosotros gestionamos personas y tenemos que tener un gran respeto por esas personas porque las personas tenemos al final somos tenemos unos caracteres y tenemos que tenemos que que tener el respeto por su cultura por su idioma por sus costumbres etcétera eso es un respeto y en ahora mismo en la comunicación global más todavía es el respeto hacia las costumbres o digamos todo lo que esté alrededor de las personas en un ambiente de respeto genera confianza y excelencia en el desempeño para fomentar la cooperación mutua y así es es más y no lo pongo en negrita porque se da por supuesto al final en un ambiente en el que se promueve y valora digamos que por encima de todo está el respeto por los compañeros y el respeto por los demás se promueve esa diversidad de perspectivas y opiniones que es tan importante en un proyecto al final las opiniones siempre hay alguna persona que la opinión de esa persona es muy válida para generar para arreglar digamos una situación difícil de un proyecto ¿cuáles son las normas ideales? nos informamos sobre las normas que es lo que he dicho anteriormente y costumbres de los demás evitamos involucrarnos en comportamientos que ellos podrían considerar respetuosos y aquí es donde entra la diferencia cultural entre unos y otros escuchamos los puntos de vistas y procuramos comprenderlos nos dirigimos exactamente a aquellas personas con que tenemos un conflicto o desacuerdo nos comportamos de manera profesional y cuando incluso cuando no somos correspondientes de la misma forma esto es una norma ideal como aquí ponemos ¿de acuerdo? es decir cuando tenemos un conflicto con nosotros como directores de proyecto y esto me imagino que lo iréis aprendiendo sobre todo poco a poco cuando nosotros tenemos como directores de proyecto cuando en nuestro equipo hay un conflicto nosotros no entramos en ese conflicto hasta que no es necesariamente cuando es hasta que no es necesario las personas que tienen que tienen un conflicto tienen que intentar arreglarlas por sí mismas salvo que sea un conflicto realmente de verdad y además que peligre el proyecto ahí es cuando entra el director de proyectos pero si no y vosotros lo veis también en el día a día como estos compañeros cuando tenéis un conflicto intentáis arreglarlo si no hay forma ya entra quien sea para arreglarlo pero precisamente porque ya hay un problema de que puede generar otro conflicto más grande evitamos las habilidades las habilidades como directores de proyectos gestores de proyectos evitamos involucrarnos en las habilidades esta la rumorología es muy mala en un proyecto como sabéis y bueno si tenemos una norma ideal y nos tenemos que atar al respeto como valor digamos evitamos hablar evitamos criticar etc etc y cuáles son las normas obligatorias las normas obligatorias que nosotros negociamos de buena fe siempre para eso sabemos hacerlo somos directores de proyectos somos gestores gestionamos personas y negociamos y gestionamos de buena fe no nos aprovechamos de nuestra experiencia o posición para influir en las decisiones o actos de las personas en fin de obtener beneficios personales a costa de ellos no actuamos de manera abusiva frente a otras personas y respetamos los derechos de la propiedad de los demás esto es como normas obligatorias hablamos de la en este caso el respeto por la formación información confidencial nosotros como directores de proyectos cuando normalmente tenemos bastantes cuando gestionamos un proyecto tenemos bastantes privilegios a la hora de manejar información y con ello información muy confidencial nosotros como directores de proyectos tenemos que saber perfectamente manejar este tipo de información la privacidad de los datos de los demás trabajamos con recursos la intimidad de las personas y la difusión de información en este caso ya digo nosotros como directores de proyectos tenemos mucha información personal que no en ningún caso debemos ser debemos esto es por norma evidentemente pero ya se sabe nunca ya se sabe cuando estás hablando con una ah pues me he enterado de esto me he enterado de lo otro esto es compartir información confidencial que a priori nosotros por ese valor del respeto no podemos y ya no solamente como profesional de la dirección de proyectos sino como ese valor que nos tiene que definir también como respetuosos como valorar esa información y entramos en la equidad es decir se refiere a nuestro deber de tomar decisiones y actuar de manera imparcial y objetiva y siempre además nuestra conducta no debe representar intereses personales en conflicto prejuicios ni favoritismos ser imparcial es contar con toda la información disponible para hacer una elección o para tomar una decisión la imparcialidad y si el objetivo es tener la ausencia de sesgos normalmente es bastante difícil todo esto siempre tenemos algún sesgo a la hora de decidir ciertas cosas o tenemos algún interés personal el valor de la equidad dice eso que la imparcialidad y el compromiso y digamos el balance del equilibrio por encima de todo ¿cuáles son las normas ideales? que demostramos la transparencia en nuestro proceso de toma de decisiones revisamos constantemente los criterios de imparcialidad y de objetividad es decir como directores de proyectos a la hora de gestionar tenemos que ser muy objetivos con la información y ya no solamente con la información sino con la gestión pensar lo difícil que es gestionar y liderar un proyecto con personas y ser objetivo y ser imparcial eso es como tenemos que ser ¿no? brindamos el acceso equitativo a la información a quienes están autorizados a contar cierta información como sabéis y esto es uno de los puntos que por ejemplo yo tengo digamos en el plan de comunicación del proyecto y en el plan de stakeholders también nosotros cuando tratamos cuando estamos gestionando el proyecto cuando estamos digamos definiendo los requisitos de un proyecto cuando estamos trazando digamos el plan de comunicación de un proyecto tenemos que saber perfectamente hasta dónde llega un stakeholder y cuándo ese stakeholder ya no tiene que estar dentro del proyecto precisamente porque no le interesa y porque además sus intereses pueden cambiar es decir tenemos que ser muy 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 objetivos y tener muchísimo control en qué parte del ciclo de vida del proyecto está nuestro stakeholder ayudándonos y comprometiendo o sea nuestra labor es comprometerle porque nos ayuda pero en qué parte del proyecto ese stakeholder ya no es necesario y ahí está el control ahí está la confidencialidad habrá cosas que nosotros podamos contar porque tenemos que contarlas y otras que no también se trata de saber dentro de un equipo de proyecto hay personas que no son que si el proyecto va mal no toleran directamente esa información y les agobia tenemos que saber como directores de proyecto también esa clase de información que nosotros porque sí está muy bien ser transparentes pero también tenemos que saber con quién somos transparentes porque no todo el mundo tolera toda la información y ahí como directores de proyectos gestores de proyectos tenemos que saber muy bien a quién vamos a enviar esa información y que no suponga un conflicto para esa persona como directores de proyectos también tratamos con conflictos de intereses día sí día también pero porque al final cada uno cada persona y de ahí que tengamos que tener una objetividad muy clara y saber perfectamente dónde entra la barrera del objetivo y dónde está lo subjetivo precisamente para no generar es conflicto de interés que nos ayudan los conflictos de interés a saber qué es lo que está claro en un conflicto interés o no nos ayuda perfectamente si nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto sabemos cuál es el marco perfecto del proyecto o sea dónde está el marco legal dónde está el marco regulatorio también nos ayuda muchísimo el saber que tenemos normas dentro de un proyecto es decir dentro de un proyecto cuando nosotros trabajamos en equipo si un proyecto es muy grande es decir si es un proyecto pequeño evidentemente todo es muy cercano pero cuando hay un proyecto grande y hay muchos equipos trabajando es importantísimo definir unas normas de proyecto con unas obligaciones con unos intereses con ciertas pautas que todos tenemos que asumir para que el éxito del proyecto para todos sea de la misma forma un éxito y que tengamos que cumplir poco a poco estas normas esto es igual como la política de empresa esos procedimientos que tienen bien pues dentro de un proyecto también están cuando hay proyectos y a lo mejor que puedan generar mucho conflicto o que haya equipos dispares o que haya equipos globales también es muy importante y ahora estábamos dando comunicación y tener unas normas de comunicación precisamente para comunicarse es muy importante con lo cual no es nada ilógico sino todo lo contrario normas de proyecto para intentar saber a qué nos atenemos todo y sobre todo evitar esos conflictos que pueden suponer porque al final cuando hablamos de un conflicto de interés estamos diciendo que es un conflicto con otras personas que a lo mejor no lo tienen claro o que no están digamos de acuerdo o directamente porque quieren una una bueno un favoritismo ¿no? al final de eso se trata y tenemos que ser capaces de saber qué es lo que genera un conflicto de interés en un proyecto tenerlo muy claro siempre va a ser con personas ¿cuáles son las normas obligatorias? pues miraros los conflictos de interés revelamos de manera íntegra y proactiva los intereses pertenentes de cualquier conflicto de interés potencial o real nosotros aquí gestionamos expectativas siempre con los stakeholders y aquí es donde están los conflictos de intereses cuando nos damos cuenta de que estamos frente a un conflicto de interés real o potencial nos abtenemos de participar en el proceso en la toma de decisiones o de intentar influir siempre cuando yo ya hablaba al principio de intentar nos abtenemos de participar precisamente es por eso porque no tenemos la decisión total debemos reconocer estos conflictos de intereses divergentes y abtenernos de influir en las decisiones cuando tenemos un conflicto de interés un conflicto de interés ocurre cuando nos encontramos ante la situación de influir en las decisiones u otros resultados a favor de una parte cuando dichas decisiones resultados son susceptibles de aceptar a otra u otras partes con quienes tenemos un conflicto de lealtades por ejemplo cuando ejercemos el rol de empleados asumimos un deber de lealtad hacia nuestro empleador eso es ¿y cuáles son las normas obligatorias? hay aquí sí quedan cuatro sí perdón el favoritismo y la discriminación y eso lo sabemos por norma o sea como obligatoriamente nosotros no podemos como directores de proyectos tener favoritismos y discriminar tampoco a otras personas por edad por religión por discapacidad por nacionalidad da igual hoy en día además trabajamos en proyectos globales y esto sería completamente absurdo aunque se da y por último la honestidad es decir actuar con sinceridad saber tener la conformidad entre lo que decimos hacemos y la realidad y esto tiene que ver muchísimo con las expectativas del proyecto normalmente es decir cuando trabajamos con los interesados del proyecto ser honestos en lo que es viable y no viable para realizar dentro de los requisitos de un proyecto es decir nosotros como directores de proyectos tenemos que saber bajar las expectativas de los stakeholders a la realidad y ahí está la honestidad de un project manager en saber esto es imposible hacerlo las normas ideales procuramos comprender la verdad con seriedad somos sinceros en nuestras comunicaciones y en nuestra conducta proporcionamos información precisa y de manera oportuna las promesas que hacemos y los compromisos que fijamos ya sean implícitos son de buena fe nos esforzamos por crear un ambiente que los demás se sientan seguros para decir la verdad eso nos toca a nosotros y es una norma ideal fijaos es lo normal en una persona una persona de buena fe una persona que digamos lo típico que decimos es buena persona tiene estas normas que nosotros ponemos como ideales se basa o sea la persona en sí es así incluye tener el valor para compartir las malas noticias es decir la honestidad forma parte de todo esto es decir compartir los resultados negativos y evitar ocultar información o echar la culpa a otros sabemos precisamente en un proyecto que cuando va mal decir que va mal o que hay malas noticias es muy ingrato de ahí es muy ingrato pero como personas honestas que somos decir la verdad antes de que esto se vaya a más forma parte de nuestra profesionalidad como profesionales y como honestos que somos con el proyecto nadie es perfecto y las cosas algunas veces nos van bien y otras veces no nos van bien hay que ser honestos con lo que ocurre dentro de nuestros proyectos y dentro de nuestros equipos por muy malas que sean las noticias al final y las normas obligatorias no nos involucramos ni aprobamos comportamiento tendentes a engañar a terceros realizar declaraciones falsas o engañosas decir verdades a medias proporcionar información fuera de contexto o retener información que si se conociera convertirá nuestras declaraciones en engañosas o incompletas y aquí está mucho el papel que juega la la de la información es poder un director de proyectos si es un buen director de proyectos y tiene la plena seguridad y además tiene los plenos conocimientos no tiene ningún miedo a ser transparente con lo cual todo esto como norma obligatoria se quedaría en nada y ni siquiera tendría razón de ser pero cuando no es así ahí es donde entra esto o sea la información está fuera de contexto precisamente por eso porque dar más información de la necesaria es para muchas personas perder poder y eso es absurdo al final si tú estás seguro de ello es todo lo contrario es comprometer y es dar digamos facilidades y ser transparente en el proyecto ante todo las normas ideales no se soltan a ser sinceros nosotros como honestos cultivamos la credibilidad al proporcionar información completa y precisa y eso es lo que nos define como directores de proyectos entramos en las recomendaciones generales dentro de lo que es el código de ética y conducta profesional del PMI crear una cultura ética del proyecto y ya esto he hablado anteriormente de acuerdo dentro de un proyecto es ético crear unas normas dentro del proyecto para todas las personas que forman parte del proyecto de ahí que podamos manejar mejor los conflictos porque sabemos a qué nos vamos a tener para prevenir problemas éticos trabajar con profesionales que están adheridos a un código de conducta reconocido por la industria ser claro en los procesos de contratación verificar los acuerdos de confidencialidad es muy importante entrenar y capacitar al personal considerar el conflicto de interés y dónde dar y recibirles regalos está completamente prohibido por PMI implementar un código de ética y conducta en el proyecto de lo que estamos hablando cuidar el ámbito de trabajo cuidar a nuestros recursos mantener las ideas de comunicación abiertas y transparentes y ya hemos dicho en qué aspectos tenemos que saber como directores de proyectos quién tiene que recibir la información quién no todos quién el qué el cuándo y el cómo lo voy a hacer ser creativo en la medición del comportamiento ético de los miembros del equipo es decir para propiciar es precisamente ese compromiso entre las partes entre todos para terminar os voy a contar otra visión acerca de la conducta profesional basada en cinco puntos esto de forma general de acuerdo y muy enfocado a lo que es el proyecto y sobre todo los stakeholders y la comunicación y recursos del proyecto asegurar la integridad individual aumentar la propia competencia profesional equilibrar los intereses de los stakeholders promover la interacción de los actores interesados o stakeholders en el proyecto y no olvidar hacer lo correcto y con el método correcto ¿qué es esto? de asegurar la integridad decir la verdad en informes conversaciones y cualquier otra otra conversación y esto lo hemos hablado de ello en lo que es la honestidad ¿no? si hay que dar malas noticias a través de un informe pues se dan las malas noticias eso forma parte del ser honesto y ser profesional y además cumplir con todas las consecuencias de que no lo hemos gestionado bien o que estamos teniendo problemas no pasa nada si cuanto antes se vea mejor respetar la ley y los derechos de copia no divulgar información reservada a personas no autorizadas como directores de proyectos tenemos que saber muy bien a quién tiene que llegar la información y quién está autorizado y no valorar y proteger la propiedad intelectual siempre no poner las necesidades propias por delante de las del proyecto prevenir los conflictos de interés y tratarlos en cuanto aparezcan tratar a todo el mundo con respecto cumplir los códigos de conducta profesional del PMI y del PMP y del Project Management Profesional y esto es si estás dentro por supuesto de lo que es el código dentro si eres una persona que está dentro si eres PMP estás dentro del PMI de las personas que hemos visto anteriormente hacer lo correcto y seguir con el proceso correcto aumentar la propia competencia profesional y lo he hablado al principio de todo el director de proyectos como tal es una persona curiosa y que se está formando continuamente 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 porque nosotros gestionamos personas porque lideramos equipos gestionamos personas y trabajamos con muchísima información y estamos constantemente aprendiendo del sector al que estamos trabajando en el proyecto con lo cual siempre aumentamos nuestra competencia profesional siempre estamos mejorando toda nuestra competencia profesional y ya la personal al final equilibrar los intereses de los stakeholders del proyecto alinear los intereses de los diferentes actores interesados del proyecto y lo que hemos visto antes con las expectativas es decir hay que asimilar los requisitos del proyecto y bajarlos a la realidad porque un stakeholder esto es igual que un cliente que no sabe lo que quiere nosotros como directores de proyectos tenemos que bajar esas expectativas de lo que quiere a la realidad resolver con los stakeholders el conflicto de intereses haberlos haylos y de hecho algunos intereses entre ellos algunos stakeholders entre ellos tienen ellos mismos conflicto de intereses entonces tenemos que saber quién entran en sus conflictos al final y tenemos que manejarlos y tratar los problemas y conflictos cuando aparezcan pero cuando aparezcan que ya sean hechos como hemos dicho antes promuever la interacción de los actores interesados del proyecto esto lo hemos visto en lo que es el curso de stakeholder es decir nosotros tenemos que comprometerlos tenemos que interactuar con ellos para que nos ayuden no hay nada mejor que involucrar a un stakeholder dentro de nuestro proyecto porque es que nos va a dar toda la información y nos va a ayudar y ese es nuestro trabajo al final identificar y comprender las diferencias culturales descubrir las preferencias de comunicación de cada sector de cada actor perdón y por último no olvidar hacer lo correcto y seguir el proceso correcto es decir hacer lo correcto ser ético honrado y respetuoso equilibrar los intereses de los stakeholders del proyecto y promover la interacción entre ellos como veis todo esto del código de ética conducta profesional etcétera va referido a las personas y va referido a los stakeholders que tenemos del proyecto ya sean internos o sea del equipo externos o internos que lo estamos bien seguir el proceso correcto aplicar los procesos de la dirección del PMBOOK referidos digamos al PMBOOK si nosotros nos estamos gestionando un proyecto en base a los estándares del PMBOOK pues esos son los proyectos esos son los procesos que nosotros tendremos que aplicar si estamos aplicando otros estándares pues tendremos que seguir ese proyecto ese proceso ¿no? nuestra responsabilidad profesional requiere del director de proyecto y tener un acta de constitución creo que a lo largo de todo este máster vosotros habéis visto que tener un acta de constitución es súper importante ¿para qué? para tener la autoridad como directores de proyectos si no no tenemos autoridad construir una EDT es decir todas las actividades del proyecto si no están si no hay si no todas si todas las actividades las actividades que están que no están en un proyecto no se pueden medir con lo cual no existe tener un cronograma de trabajo tener unos criterios de ponderación de adquisiciones tener un plan de recursos tener un plan de liberación de recursos tener un plan de comunicación para comunicar transversalmente a lo largo de todo el proyecto tener un plan de gestión de stakeholders de cómo los voy a los voy a comunicar tener un plan de riesgos para mitigarlos en cuanto se me vengan si se me vienen si se me vienen saber qué respuestas tengo que darles a los riesgos en fin seguir el proceso correcto que como directores de proyectos tenemos responsabilidad a la hora de gestionar un proyecto que se considera no ético no conseguir la autoridad suficiente para elegir el proyecto y aquí me voy a tener un acta de constitución es fundamental y no rechazar un programa que no se pueda cumplir aquí tiene que ver mucho la honestidad de la persona es decir si a mí me dan un cronograma y yo eso no lo puedo cumplir que es absurdo pues hombre tengo que rechazarlo porque yo soy la persona que voy a estar en el día a día del proyecto igual que unos costes al final esto es como todo un presupuesto de proyecto quiero subir a la luna por dos euros absurdo esto es un ejemplo muy drástico pero pensarlo ¿de acuerdo? y por último mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo y esto para mí es una máxima y que yo llevo en mi día a día y con esto muchísimas gracias a todos y hasta aquí hemos terminado el plan de lo que es el código de ética y conducta profesional de PMI que es lo que nos toca ahora y voy a seguir aquí estas son las referencias que yo he tomado no sé si habéis entrado en la lección o no habéis entrado digamos en el qué es lo que yo os voy a pedir para este curso el ejercicio que vosotros vais a tener que hacer va a ser el siguiente como caso sobre conflictos de intereses que al final es lo más importante describa una situación de la actualidad donde observe que haya conflicto de intereses en su proyecto y explique cómo aplicaría el código de ética de conducta profesional ¿de acuerdo? creo que no es difícil todos hoy en día nos enfrentamos a conflictos de intereses es digamos ponerlo en valor y saber cómo aplicarías ese cómo aplicarías el conducto de ética y luego indicar la respuesta correcta a este problema ¿no? como parte del proyecto tú convocas a un grupo esto es un caso como una una pregunta caso y cuál es la respuesta correcta la una dos la tres o la cuatro como parte del proyecto tú convocas a un grupo de enfoque de usuarios finales para determinar los beneficios percibidos del producto de tu proyecto tú quieres publicar los resultados y los anotas conjuntamente con los participantes en la web del cliente antes de hacer esto deberías hacer todos los siguientes excepto asegúrase de que existen barreras apropiadas para proteger a los participantes del grupo de enfoque asegúrase de que todos los participantes del grupo de enfoque hayan firmado una autorización para publicar los resultados si cualesquiera de los participantes declina la publicación de la información eliminar cualquier referencia del participante si solo uno de los participantes declina la publicación de la información eliminar cualquier contribución hecha por el grupo de enfoque fácil ¿no? bien pues eso es lo que tenéis que hacer como caso y luego como ejercicio en el foro de debate ¿qué tenemos que hacer? aunque ya lo tenéis subido ¿de acuerdo? todo para completar lo que pasa es que quería leerlo con vosotros para completar el trabajo de uno de nuestros proyectos y os pongo en situación esta es la situación que vosotros tenéis que contestar para completar el trabajo de uno de nuestros proyectos nos han facilitado perdón información confidencial de nuestros clientes una universidad contacta con nosotros para pedirnos ayuda en sus investigaciones tal ayuda exigiría que nosotros suministráramos a la universidad algunos datos de nuestros clientes con lo que contactamos al cliente y pedimos permiso para revelar esta información ¿estamos haciendo lo correcto? ¿por qué? esa es la respuesta que tenéis que dar a esta pregunta ¿de acuerdo? vale muy bien pues nada muchas gracias por vuestra asistencia muchas gracias a Charo por tu presentación si quieres decir algo más nada únicamente que los espero en el grupo de debate y en el foro y bueno pues buen fin de semana a todos y que descanséis muchísimas gracias por estar gracias gracias